Noveleros Esta noche novelero, cuarentena novelera Disfruten del programa Este virus lo paramos unidos Esto es impresionante porque la gente lo está dando todo, lo está haciendo súper bien Cuando se está trabajando en urgencias se agradece mucho el aplauso y las muestras de cariño Incluso cuando particulares van y te dejan impresoras, cascos de visera en 3D O mascarillas hechas caseras O incluso cubrebatas con cubremangas para estar protegidos Y la verdad que es bastante emocionante Y de agradecer Somos Miriam y Juan en primera línea Cada tarde las ventanas y balcones de nuestras casas se llenan de aplausos Para agradecer al personal que está cuidándonos y curándonos Juan y Miriam son los ejemplos de profesionales en primera línea Esta pareja de médico y psicóloga clínica compensa las intensas jornadas de trabajo Con los momentos en familia, ellos y su gran pasión, su hija Daniela Juan y Miriam no pueden quedarse en casa como tantas otras personas que trabajan para cuidar de todos Pero al llegar a su hogar ponen en práctica la rutina de amor y deporte Que según dicen, puede con casi todo Es domingo, son las 21, bueno, las 9 menos 10 de la noche Y toca trabajar, entrar de guardia a agencia Y precisamente toca noche de respiratorio Por lo tanto, todos los pacientes con sospecha de coronavirus Toca atenderlos, valorarlos y protegernos Os queremos mostrar cómo estamos viviendo desde la vertiente sanitaria el día a día del coronavirus Nuestra licencia a la hora de empezar la guardia ha cambiado, ¿vale? Porque antes directamente, pues bueno, llegábamos, nos daban el cambio de pase de guardia y nos poníamos delante del ordenador en la consulta Y ahora, bueno, pues tenemos que tomar medidas y precauciones, ¿no? Bueno, trabajamos con doble protección durante el coronavirus, ¿vale? Un primer par de guantes, que es lo que yo hago es, pues bueno, me lo pongo sobre el cubremaña, ¿vale? Para intentar en la medida de lo posible, pues minimizar la exposición de las partes del cuerpo con el exterior El siguiente paso es poder cerrar y sellar bien todo nuestro contacto con el cuerpo Y el tercer paso, para finalizar, bueno, pues cuando ya llegué a la consulta y me pongo adelante antes de ver pacientes Pues ya paso a ponerme la mascarilla Pero a nivel particular, mi compañero de guardia y yo, pues hemos ideado este casco a modo de protección, ¿vale? Es un casco de apicultor Hemos puesto, pues una visera de plástico duro pegada con silicona para protegernos a nivel frontal Cuando tenemos que explorar a algún paciente o que bien le duele la garganta o que tiene todo y demás Pues para la medida de lo posible, protegernos Hemos tenido que adaptar las instalaciones a estos desafíos que ha resultado ser el coronavirus Para que, bueno, que los pacientes o pacientes con sospecha de posible contagio con coronavirus No entre en contacto con pacientes de otra índole y por lo tanto así evitar cualquier tipo de contagio Tenemos aquí un área de camillas, ¿vale? Habilitadas con tomas de oxígeno Y también tenemos un equipo para asistir posibles casos de complicaciones pediátricas en niños Al fondo está la sala de valoración médica Para poder, bueno, a todo paciente que llegue y demás Ocultarlo por la espalda, explorarlo, inspeccionarlo Tenemos aquí a dos de lo mejor, a Marta y a Isabel Chicas, ¿cómo lleváis el tema del coronavirus? Enfrentándonos por cada día a la batalla que tenemos con bastante respeto Pero siempre manteniendo las medidas de protección necesarias para evitar el contagio y estar seguras y tranquilas Estamos metidos ya en la madrugada, ¿vale? De la guardia Al virus se le gana en equipo con generosidad, solidaridad y trabajando en equipo ¿Qué, Estefan? ¿Cómo ves el tema este del coronavirus? ¿Cómo lo llevas? Este es un momento muy importante, es un momento crucial Porque depende de que todo lo que hemos aprendido hasta ahora lo sigamos haciendo Porque ahora que lo sabemos, ahora sabemos cómo hacerlo, debemos hacerlo lo mejor que podamos Son las 8 de la mañana y tras 11 horas de guardia pues toca quitarse las cositas Si os preguntáis cómo queda la cara después de 11 horas Pues nada Como digo, un mapache Buen día Hoy entro un poquito más tarde porque como las guarderías se cerraron Pues tengo que esperar a que Juan llegue de guardia Me da el relevo sobre las 9 Y yo me voy a trabajar al materno infantil Soy psicóloga clínica Parece que la cosa está tranquila, gracias a Dios Yo agradezco sinceramente poder venir a trabajar Y bueno, que si me da miedo por si me puedo infectar O pegárselo a mini Daniela o Juan Pues bueno, intento no pensar mucho en ello Pero de momento lo llevamos bien Bueno, esta es otra de nuestras pasiones Viajar Esta fue nuestra tarjeta de boda En los sitios donde habíamos estado antes de casarnos Que fueron representativos para nosotros Nos conocimos en Málaga a través de una amiga común Ella estaba haciendo la residencia de psicología Yo la residencia de medicina en familia Nuestra historia empezó en Málaga Pero rápidamente echamos raíces en las palmas Porque me vine a trabajar en las urgencias del negrino Nuestra hija es canariona Ella más yo una ecuación igual a amor Las tres y media de la tarde Llego a casa Y para mí uno de los mejores momentos del día Que es cuando abro la puerta y me reciben Coquito, Daniela y Juan También en este tiempo Como que te paras un poquito más a pensar Y me he dado cuenta de la suerte que tengo De tener esta familia Y sobre todo del marido tan maravilloso Y yo creo que después de esto va a haber un baby boom Y no tantos divorcios como otros pronostican ¡Venga! 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 ¡Cuidado de que me hable la mano! ¡La has roto! ¡La has roto! ¿Qué tal? Muy bien Un solo así Bien Un solo al día, bien Pues nada, este es el ritual Llegar Como veis dejamos Dejamos los zapatos fuera Antes de llegar y abrazar y darle un beso a nena Pues nos volvemos a limpiar las manos ¿Ha tenido un besito? ¿Me ha echado la mano? Sí ¿Sí? ¿Qué ha hecho con papá? ¿Queréis al parque? Sí Sí que hay al parque Todavía no podemos ¿Queréis al parque? Todavía no podemos No es que nos haya dado Por hacer repostería en la cuarentena Que os podría ser Sino que hoy Es el cumpleaños de nuestra hija Cumple dos anitos Y aquí la tenéis a ella Con sus dos anitos Comiendo naranjas Mientras ve a Kukin Daniela ¡Felicidades! Ahí está Daniela Con Juan Intentando hacer yoga Y por aquí estar el peludo de la casa Que ese sí es quien nos tiene más preocupados ¿Eh? Coco Bongo Se llama Coco Bongo Pero como era tan largo el nombre Se quedó en Coco Ya en julio hace tres años Y él sí lo está notando muchísimo Está muy triste Se pasa el mayor tiempo durmiendo Tirado como un mueble viejo Y tampoco come Que le encanta comer En fin Los mejores amigos Y entonces sí lo nota Nota no ir al parque Nota no estar con otros perros Y lo que sí hemos hecho La última semana Es llevarlo a su hotel Donde lo solemos dejar Cuando viajamos Porque es una de nuestras pasiones Viajar Que además Ese hotel tiene detalles De los sanitarios Dejarnos que podamos dejar Nuestros peluditos Nuestras mascotas Totalmente gratis Pues para que Nosotros que estemos Mientras cuidando O intentando cuidar De la salud de la gente Pues ellos cuidan De la salud De los peludillos Que más queremos Daniela Están todos los buenos aquí ¿Me da un besito? Daniela Hoy está rebelde Daniela Daniela Ven, mira, mira Daniela Se ponen tristes Dale un besito Dale un besito Que se ponen tristes Dale un besito Muy bien Así es como No tenemos contacto Con los abuelos No solo por el confinamiento Sino porque ellos Están en la península Y así hablan entre ellos Y también ve crecer A la peque Y a nosotros Por supuesto Juan se ha subido Un invento Del trastero Que tenía olvidado Pero como que Con la nena Y el perro Imposible Ah, pues mira Está más o menos saliendo Solo que Se está en el perro Y la nena Difícil es que pueda Hacer algo El pobre Y encima el perro Va después detrás De la pelota La verdad es que Sí está más de menos El deporte ¿Algo que decir, Juan? Un desastre, ¿no? Un desastre Un desastre con el globo Venga Ensaya, ensaya Aplaudes ¡Bravo! 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 ¡No diga menos! ¡Miren, nene! ¡Hola! ¡Tu amigo! ¡Hola! Esto es impresionante Porque la gente Es que lo está dando todo Lo está haciendo súper bien Cuando se está trabajando En urgencias Se agradece mucho El aplauso Y la muestra de cariño Incluso cuando particulares Van y te dejan impresores Cascos de visera en 3D O mascarillas hechas caseras O incluso Cubrebatas Con cubremangas Para estar protegidos Y la verdad que es bastante Bastante emocionante Y de agradecer Bueno, ojalá Espero que de esta crisis Salgamos por siendo Mucha mejor persona Y una sociedad mejor Que falta hace Y Danilo Dejar agua del perro Por cierto Eso no cambiará Ni con el confinamiento Ni después El trasto Seguirá Parece que A veces parece alquimista Mezcla la comida Con el agua Los juguetes Hasta la semana que viene Noveleros Pero sabнова El trasto Pero sab aids Ola El trasto Diento